La idea es dar algunas reflexiones preliminares en este mes de marzo del 2020 sobre el impacto que tiene la emergencia en la sanitaria y el coronavirus sobre las relaciones jurídicas patrimoniales, básicamente coronavirus y derecho. El COVID-19 fue detectado a principio de año, a fin del año pasado, lo que motivó que el Ejecutivo decretara una cuarentena obligatoria, un aislamiento social preventivo y obligatorio y la prohibición de circular, lo que conocemos como cuarentena. Obviamente, dentro de estas cuarentenas había excepciones, fuerzas de seguridad, actividades de supermercados, autoridades nacionales, telecomunicaciones, etc. Esta cuarentena solamente es del 20 de marzo al 31 de marzo, pero puede ser prorrogado y el incumplimiento de estas medidas de aislamiento puede inclusive tener algunas sanciones penales. Claramente, cada situación jurídica es distinta, pero un poco la idea tiene y está relacionada con el caso fortuito. O sea, la emergencia sanitaria implica la imposibilidad legal de cumplir muchas de las obligaciones que un deudor o una persona se haya comprometido. Estamos hablando de contratos, estamos hablando de obligaciones, de deudas, cheques, etc. Entonces, la idea es, primero, determinar si la declaración de emergencia y, por supuesto, esta pandemia tiene la situación de caso fortuito. Para que haya caso fortuito, tiene que ser imprevisible, ajeno, tiene que ser posterior a la obligación y imposibilidad de cumplir. Está claro que es imprevisible, nadie hubiera previsto esta situación, es ajeno a las partes porque probablemente ningún deudor o obligado estaba relacionado con esta situación y debe ser posterior al cumplimiento. Si yo contraigo una obligación luego de la pandemia, el enfoque jurídico va a ser distinto y no voy a poder invocar el caso fortuito. Pero lo más determinante es la imposibilidad de cumplir. Y al día de hoy no tenemos claro si esta imposibilidad va a ser definitiva o temporaria. Si es temporaria, el efecto va a ser la dilación del cumplimiento de la obligación por el plazo de incumplimiento. En cambio, si es definitivo, puede producir la extinción de la obligación sin responsabilidad. Esto significa que el deudor no está obligado a cumplir y no tiene responsabilidad por el incumplimiento. También se puede dar lo que llaman la teoría de la imprevisión, que es cuando un hecho posterior es imprevisible y hace antieconómico el contrato, se puede lograr un reajuste en las prestaciones. También se puede dar la frustración del fin del contrato. Esto es cuando las partes tuvieron como finalidad un momento determinado, una cierta prestación y esto no se realizó. Pongamos el caso de alguna actividad puntual, un casamiento que se tenía que realizar en una fecha particular y no se realiza, obviamente acá se produce la extinción del contrato porque por más que se quiera cumplir después, la fecha ya fue cumplida. Además, se puede solicitar la suspensión del contrato si se dan las circunstancias para evitar y se pueden tomar algunas medidas judiciales preventivas en orden a evitar daños mayores. En orden a otras situaciones particulares, está el caso de los alquileres. El Código Civil establece que si por el caso fortuito el locatario no puede usar el inmueble, digamos, puede pedir o la rescisión del contrato o la suspensión en el pago. Con lo cual, según cada caso y analizando cada circunstancia, podría ocurrir que el locatario no puede utilizar la cosa por un caso fortuito y podría pedir la suspensión. Acá queda la duda si el caso fortuito se reside solo a la cosa puntual o a una situación general como puede ser una guerra o una pandemia como en el caso concreto. Con relación a los cheques, la ley estipula que hay que presentarlo dentro de los 30 días y si hay un caso de fuerza mayor, digamos, se prorroga. Una vez prorrogados esos 30 días, digamos, una vez pasada la imposibilidad de presentarlo por 30 días, se entiende que es vencimiento y ya se pueden iniciar las acciones, aunque el cheque no haya sido presentado. En materia de responsabilidad civil, el caso fortuito es una eximente responsabilidad. Entonces, si hay algún daño causado a una persona que fue originado en una situación pandémica, piénsense que no se pudo tomar alguna medida preventiva por el aislamiento social o algo así, la invocación de este caso fortuito lo inhibe de cualquier responsabilidad, rompe la posibilidad de que exista responsabilidad. O sea, el caso fortuito es uno de los tres supuestos eximentes de responsabilidad clásicos. En materia concursal también aparece alguna situación. Está claro que el coronavirus va a ser invocado como causal de cesación de pagos de muchas pymes. Hay muchas pymes que no van a poder desarrollar sus actividades en función de claramente un congelamiento de la economía y una afectación seria en la cadena de pagos que se va a producir. Entonces, los concursos van a poder invocar el coronavirus como una causal de cesación de pagos que nos permita acceder al concurso preventivo o eventualmente a la quiebra. Paralelamente, todos los plazos van a estar prorrogados. ¿Por qué? Porque esta suspensión, que también se decretó a nivel judicial, hace que todos los plazos que estaban programados originalmente tengan que ser postergados en el tiempo. Y no sería ilógico que el gobierno ordenara una medida de ampliación extraordinaria de los plazos, sobre todo en materia de crisis. Si ya la situación era caótica para ciertas empresas, imagínense en el medio de una pandemia en donde muchas situaciones patrimoniales no pueden desarrollarse con normalidad o con tranquilidad. Finalmente, está el tema de las cuestiones laborales que también tienen que ver con las relaciones jurídicas. Aquí aparece modalidades de teletrabajo y si las empresas están preparadas para poder incorporar el teletrabajo de su manera a través de los sistemas, privacidad y reglas que puedan adaptarse. La imposición de asistencia obligatoria, un régimen que pueda controlar o adaptarse a las normativas asistenciales. Está claro que el empleador no puede darle vacaciones anticipadas a su empleado porque tiene que notificarlo con 45 días de anticipación y esto generaría. Y en el caso que se trabaje, se tienen que tomar medidas de protección de higiene, aislamiento, etc. En fin, son algunas pequeñas reflexiones que pueden servir para poder analizar esta cuestión desde el punto de vista jurídico. Gracias. 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 Gracias.